Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un episodio más de esta su miniserie Fragancias para hombres y el día de hoy les voy a hablar de tres errores que los novatos en los perfumes cometen para que tú no los cometas. Error número uno aplicar tu fragancia y hacer esto. La aplicas y hacer esto para que esté en el otro lado. Ese es un súper error y aunque técnicamente si funciona, seamos honestos, lo que haces es estar matando las moléculas del olor y por lo tanto pues se ve afectado el desempeño de la fragancia. Si es que si no te quieres ver como un novato por favor no hagas esto. Segundo punto aplicarse un perfume haciendo esto o sea por favor no lo hagan. El perfume se aplica directamente a la piel o en la ropa si quieres que dure mucho tiempo. Y tercer error para no verte como un novato y es no aplicarte en la ropa. La gente dice que el perfume se debe aplicar en la piel sin embargo pues también puedes aplicarlo en tu ropa para que tenga mucho mayor duración porque lo que queremos es que pues el perfume se sienta verdad, huela, que vean y que te distingas. Además de que es una poderosa herramienta de higiene verdad, salud, higiene, pues van muy de la mano con los perfumes. Entonces esas son las tres recomendaciones por favor apréndetelas y no te conviertas en un novato. Ahora eres un profesional.